Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y muy arriba Pero sabes una cosa, mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte ¿Para qué obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante Si no ibas a amarme ¿Para qué lastimarme? Yo no merezco ser el segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo comerte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar